Robinson Cano jugará con las estrellas orientales, pero ¿cuándo? Tú sabes que desde el principio no será, no entiendes, y es como yo no digo en entrevista, tengo que prepararme, pero estamos calcularlo que a lo mejor no juego antes del round robin, todo depende de cómo marche todo, cómo va a ir el equipo, y jugar el round robin completo. Voy a prepararme más temprano, y ya tú sabes que también el entrenamiento del año que viene son mucho más temprano, pero sí esa es la meta, tratar por lo menos de dar varios juegos antes, y luego trabajar con él. Con el poquito de experiencia que tengo, el poquito de experiencia, de ir hacia arriba, el poco que sé, o sea, poder transmitir a los muchachos, y ayudar y todo en conjunto, entre todos nosotros, ayudar a tener ese campeonato sartor de Macorís. Bueno, de verdad que siempre, orgulloso, muy contento de ser de San Pedro Macorís, la tierra que me vio nacer, donde aprendí a jugar, he hecho casi toda mi vida, estoy con toda mi familia. De verdad que gracias por ese apoyo que siempre me han dado, y que me lo sigan dando. Gracias y bendiciones a todos. El lanzamiento, línea de cañorazo, por toda la raya del legfield, viene una, va rumbo a tercera base, ley, siguió volando, bajito, viene para la goma, entró. Esto es de locura aquí en el Tetelo Vargas. ¡Gracias!